Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a presentar el libro La Vestia del Drone sobre Usos y Abusos de Figuras Bíblicas en el Discurso Político, concretamente en el Discurso Político de Israel, que publiqué en el año 2013 en España, la ONG IEPANA, Instituto de Estudios Políticos para Asia, África y América Latina. Tengo la valentía de publicarlo y aquí tengo que avisar que no va a poder acompañarnos Enrique Luzel, que prolegó el libro. Él no va a poder acompañarnos porque cuando aceptó hacerlo el libro no sabía que los homenajes por sus 80 aniversarios se iban a extender unos días. Y entonces ahora están homenajeándolo a él y por eso él no vino. Entonces es por un motivo feliz que nos viene enrique Luzel, entonces no quiero decir que lo entramos. Lo extrañamos, pero festejamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me emociona mucho en este momento que tres personas que respeto inmensamente, como son Rafael Mondragón, Yale Mohana y Raimundo Miel, hayan tenido la generosidad de presentarlo. Y ya no quito más. Paso otra vez. Buenas noches. Quiero comenzar hablando de lo alegre, de lo emocionado que estoy acá presentando este libro que se encuentra atravesado de muchos años, de conocer a Silvana. Yo comencé a acercarme a ella en 2004 porque la había leído y era una autora que admiraba. y ella me ha enseñado a pensar junto a otros en condiciones de respeto y de igualdad. Y me ha ido haciendo su colega y ella me enseñó que el de la filosofía es un asunto fundamentalmente práctico que pasa por la invención de formas de trabajar en común, de escribir y de escuchar, y también de hablar y de leer. La Biblia del Dron es un libro de sorpresas. Sorprende por su capacidad de desarticular los lugares comunes en torno de los cuales ha tomado forma el discurso de la guerra. Entre ellos, el lecho de la culpa de toda la religión ocupa un lugar destacado y por eso el libro de Silvana se mueve en un espacio tenso y productivo que va de la filosofía a la reflexión sobre la lengua y a lo que algunos podrían llamar teología con un dejo de mala fe. Pero el libro que presentamos hoy no parece sentir vergüenza por el contacto fecundo con ese humus religioso que ha sido menos valorado por cierta institución filosófica en su intento por volverse un saber académicamente respetable y normal desde el punto de vista profesional. Conocedora como pocos de las pulsiones profundas de la lengua hebrea, Silvana ha reactivado la historia secreta detrás de las palabras utilizadas para bautizar los ataques israelíes y deshumanizar a los enemigos, activar el odio, el miedo y la tristeza. En el libro de Silvana emergen las voces esperanzadoras que habitaban esas palabras, así como los anhelos y promesas utópicas en que el hebreo de la Biblia moldeó su sentido. Al inicio del texto, la autora reivindica su libro como un ejercicio moroso de traducción, entendiendo esta palabra en su sentido filosófico como el intento de leer una lengua para encontrar huellas de usos más antiguos, voces del pasado que alimentan el presente y a veces pueden ayudar a pensar presentes distintos del nuestro. Por eso al leer la Biblia, Silvana busca ensayar modos de interpretación liberadores, la cito, que permitan otra relación con la palabra, esto es, que la lengua se vuelva vehículo y promesa de justicia. La lengua nunca es solo nuestra y por ello tiene que ver con el mandato de justicia de otros que nos heredaron. Pero la Biblia y el dron es también un libro sobre la violencia. Con amor estremecido, pero sin ingenuidad, su autora también devela las mutilaciones que tuvieron que hacerse para que una lengua sagrada perdiera su riqueza histórica, su densidad y pluralidad y quedara encorsetada en los límites monológicos de una lengua nacional. En el fondo son las mismas mutilaciones que tuvieron que hacerse para que un pueblo de migrantes y exiliados se sentara en un estado nacional que se piensa a sí mismo según la lógica militar de los estados europeos. La violencia hacia los otros fue posible gracias a un ejercicio sistemático y terrible de empobrecimiento de la propia herencia, la propia posición moral que tuvo consecuencias sobre la lengua. En este libro, la voz monologante de la lengua nacional hebrea es refutada por el retorno de una historia reprimida, de pluralidad gozosa y conflictiva, que se vuelve espacio de encuentro con los sentidos e inflexiones de muchos tiempos que habitan el nuestro, abriendo nuestro futuro en una relación inquietante con otros de lejana proximidad. En un texto que escribió hace años, Silvana había intentado pensar los gestos filosóficos que informaban la escritura de Walter Benjamin y otros autores amados. Hoy me sorprendo por el gesto del presente libro que puedo calificar al tiempo de amoroso y valiente, de fuerte y cuidadoso. Silvana se resiste a caer en el chantaje que califica de antisemita a cualquier crítica a la política israelita. También se resiste a regalarle la Biblia a los dirigentes del Estado de Israel. No alimenta a los lugares comunes con que derechas e izquierdas se han acostumbrado a caracterizar ambos lados del conflicto. Afirma con valentía, y la cito, que la crítica abierta es más fiel y amorosa que la complicidad aduladora que por miedo profundiza el daño. Quisiera cerrar con algunas reflexiones respecto de lo que este libro puede aportar de los estudios universitarios en épocas como las que hoy vivimos. Nos hemos acostumbrado a confundir a los auténticos libros de filosofía con los estudios y explicaciones que profesores universitarios elaboramos en torno del pensamiento de autores consagrados. Al normalizar esa suposición, quizá hemos perdido la posibilidad de apreciar lo que hay de fecundo en el trabajo del pensamiento. Esa reflexión no es nueva. En 1849, un año después de la llamada primavera de los pueblos, un filósofo radical, Giuseppe Ferrari, ya había denunciado cómo ese malentendido había llevado a la creación de una burocracia filosófica, convirtiendo este saber en una escolástica sin principios en donde es perfectamente posible enseñar de manera separada convicciones y teorías. A decir de Ferrari, dicha burocratización, que en su tiempo ya condenaba a los estudiantes de la Ecole Normal a usar toda su energía en cuestiones de la audición filosófica, tuvo como consecuencia, y lo cito, fomentar la indecisión, el hábito de cancelar la facultad de juzgar, la indiferencia respecto del problema de la verdad y de la dignidad de toda investigación racional. Llegó al nacimiento, dice Ferrari, de una casta de doctores que pasan los mejores años de la vida en ocupaciones que si bien son útiles, vuelven a un hombre absolutamente incapaz para todo lo que no se ha de enseñanza, gente que no tiene más patria que la universidad. Así que está en 1849. La escolarización denunciada por el filósofo radical italiano no solo despojó al saber filosófico de su relación con los proyectos concretos de transformación del mundo, que para Ferrari había sido la característica más saliente de dicho saber, sino que también pervirtió el sentido del acto educativo. Hoy, que la realidad de 43 desaparecidos ha ayudado a descorrer el velo de cotidianidad que haya vuelto invisibles a otras 30.000 personas que también nos faltan, es necesario recuperar el sentido que el acto educativo, los estudios universitarios y la filosofía profesional pueden tener ante la realidad de otras violencias. Por eso, me alegra decir que en la Biblia y el dron no hay huella de esa filosofía burocratizada criticada en 1849 por nuestro filósofo. El de Silvana sí es un libro erudito, pero también sabe moverse en el horizonte de la vida concreta. Conoce a detalle el proceso de construcción de la violencia en Palestina y Israel y responde con urgencia, profundidad y sutileza a la exigencia de una situación que Daniel Feierstein calificó con propiedad de genocidio en un texto más o menos reciente. Habiéndose producido en el ámbito de la universidad y teniendo en la enseñanza un espacio de interlocución destacado, este libro reserva para nuestras aulas una función más digna y más alta que la de pasar los mejores años de la propia vida en un exilio dorado. Por suerte, este libro no concede un átice al viejo lugar común heredado de cierto romanticismo que oponía a la tristeza del saber con el verdor del árbol de oro de la vida. Decían que este es un libro de sorpresas. La Biblia y el dron sorprenden porque despliega un pensamiento original, vigoroso y profundo. Es uno de los pocos libros auténticos de filosofía que he leído en el último tiempo y es además un ensayo. Su prosa tiembla en cada página del texto y muestra hasta qué punto la autora se ha jugado a sí misma en cada cosa que ha escrito. Creo que hay mucho que aprender de esa forma de jugarnos a nosotros y por eso celebro que este libro pueda comenzar a circular. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho de anunciar que llegó aquí Pietro Amelio, que junto con Rafa y yo tenemos una catedra ambulante que se llama Desobediencia de Vida. En las palabras de Rafa se puede escuchar de algún modo el tono que nos representa y con el que generosamente la licenciatura en Desarrollo y Gestión Cultural nos abrió el espacio esta vez para que podamos presentar este libro. Entonces yo hago un aplauso también para Pietro que está haciendo mucho gusto. Gracias. 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 Y quien va a seguir es Yadi Bohana. Cuando yo le pregunté a Yadi cómo se presentaba, porque la primera vez que me habló una mujer, me dijo que él se definía como palestino, no como israelí. Y entonces en un español brillante. Yadi ha iniciado un diálogo sumamente interesante que ahora estamos experimentando en un taller en el que estamos traduciendo un poema de Mahmoud Alwish, el discurso de Linde en el que varios de los presentes participan. Gracias a Yadi estamos pudiendo entrar en los presupuestos de la lengua árabe y lo que como resueña en nuestro continente el tema palestino. Entonces pasó, era una presentación nada más, seguramente injusta, de este joven. Gracias. Bueno, voy a leer algunas cosas y practicar. Gracias. Estamos aquí para presentar el libro La Biblia del Trono, de Silvana Rabenovech. Pero además de convocarnos aquí para discutir este tema que sigue siendo desafortunadamente pertenente en lo más concreto, nuestra presencia aquí es también un homenaje a la autora del libro, Silvana, no solo a Ricky Luce. Conocí a Silvana por primera vez cuando la escuché en una mesa sobre este mismo libro y en esta facultad hace más o menos dos años, poco después de mi llegada a México. El evento se llamaba Semitismos, Antisemitismos, Gaza y Jerusalén. Convocado dos meses después de la operación israelí militar, que la conocemos como Operación Pelar Defensivo. Pero como señala Silvana, este nombre no se dio a través de la traducción inglesa. Porque en el periodo se dominó con el nombre bíblico de Amod Anan, columna de nube. Evocando la nube con la que Dios protegió del sol, del desierto a los esclavos durante el éxito de Egipto. Es una cita de un artículo de Silvana. Entonces el evento fue convocado dos meses después de la operación israelí en Gaza, una de las tres agresiones militares israelíes en los últimos cinco años, que han infligido una muerte rápida a la población de refugiados palestinos en la franja de Gaza, quienes sufren, desde el 2006, un bloqueo por tierra, mar y aire. Vine a México para ingresarme en el posgrado de estudios latinoamericanos en la OAN, porque pensaba que no quise ni pensar ni hablar de palestino. Un conflicto, una lucha, una causa, de los cuales ya se ha hablado mucho y se escribe demasiado. Y yo ya lo tenía claro que esta atención es debido a que nuestro enemigo es Israel, que nos englobó en el seno de una cuestión europea, la cuestión judía, de la cual nunca formamos parte. El representante de la OLP en el Líbano, Shafiq al-Jut, una vez dijo El hecho de que Israel es nuestro enemigo, es nuestra bendición y maldición a la vez. Si hubiéramos tenido otro enemigo, la mayoría de la gente en el occidente, aquí vamos a decir que tenemos el occidente, no habrían escuchado hablar sobre nosotros. Y ni hablar también de toda la experiencia de los judíos árabes en el mundo árabe, que fue una experiencia vivida muy distinta a la experiencia de los judíos en Europa, porque nunca he ido a las barbaridades que he ido en Europa. Después de la mesa, me acerqué a hablar con Silvana y rápido descubrimos amistades comunes y una lengua en común, el hebreo moderno, que yo la domino por la misma razón que en estas ceras hablamos en español. Pensé que con Silvana solo iba a tener una amistad o no más una familiaridad con una persona con quien de vez en cuando podré desahogarme sobre lo que pasa en mi tierra. Hoy, además de ser una amiga, está viendo una maestra, mentor y un ejemplo. A través de nuestras prácticas, su hospitalidad y observando y leyendo a Silvana, ella me ayudó a retornar a mi país, mostrando lo genuino, creativo y retador que puede ser pensar palestino desde otras latitudes aquí en América Latina, que es todo lo que es este libro. Me gustaría leer un párrafo de la introducción del libro. Una pregunta espera en el horizonte. ¿Por qué pensar en español latinoamericano, específicamente argentinoamericano, un conflicto que concierne a otras lenguas semíticas y a lejanas latitudes? Porque así como los medievales, inspirados en la Biblia, llamaban a Jerusalén el omnívo del mundo, hoy la hostilidad en esta tierra sigue siendo la caja de resonancia de las hostilidades mundiales. No solo por los intereses económicos o políticos de las potencias y por el lugar que Occidente, específicamente Europa, recupera el Medio Oriente a través de sus expulsados judíos, sino porque Occidente, pretendidamente secularizado, tiene su espiritualidad y las tumbas de sus ancestros en Tierra Santa, en el corazón del Medio Oriente. Allí mismo donde la región del tercer libro también ha echado raíces e extendidas ramas. Y porque desde nuestra América, que fue racolonizada por la misma España que simultáneamente percibió tantos judíos como a musulmanes y expulsaba a los primeros, más tarde a sus moriscos, podemos tender un oído sensible a la anterior. Nosotros, americanos, tan otros de Europa como aquellos judíos de entonces, como los musulmanes y los árabes de hoy, podemos creer a la luz de la memoria de una colonización que con el tiempo solo va cambiando de atrás. Entonces, muchas gracias Silvana, y gracias por este evento, por la invitación y compartir con Rafael y con Lea Mundo. Bueno. En una nota de actualidad que aparece al comienzo del libro, Silvana dice que ella anhela que el contenido de este libro sea parte de un pasado perimino que queda como un testimonio de una pesadilla obsolescente que se consulte un día como una curiosidad. Es una cita del libro. Creo que es un deseo que compartimos una y otra vez todos los que estamos aquí. Y una y otra vez estamos más y más lejos de alcanzarlo. Desde la publicación del libro de Silvana en 2013 ocurrieron dos eventos que no arrojaron el libro a un pasado lejano, sino a nuestro presente y futuro, exigiendo una nueva lectura y nuevas preguntas. El primero fue en julio y agosto de 2014, cuando el ejército de Israel arrojó la muerte rápida a Gaza por tercera vez en los últimos cinco años, causando la muerte de más de 2.000 palestinos. Y la cita sigue aumentando, porque la gente sigue muriéndose en los hospitales o afuera de los hospitales. Esta vez la operación de muerte llegó al nombre hebreo de Tsukei Khan, lo que significa penasco fuerte. Y también otra cosa que me gustaría citar a Silvana aquí, en un artículo reciente, que dice que claro que las traducciones se prestan a eufimismos. Y el inglés prefiero un nombre más defensivo que pelicoso. Y por eso hoy lo conocemos en español como margen protector. Penasco fuerte, se conoce en español como margen protector. El segundo evento es la incorporación de la palabra dron en la lengua española, cual daría la academia española. Ya no tenemos que escribirlo como dron en cursiva o con e al general, sino dron así de simple. Porque el libro lleva, pues fue antes de la incorporación del libro, tenemos el dron en inglés. Y... Y le damos a las generaciones futuras la pregunta, que hoy es fácil de contestar, de por qué la palabra en inglés, dron, entró al español en nuestro siglo, tal como Antonio Aratorre, en los mil y un años de la lengua española, dejó abierta la pregunta de por qué. Hasta hoy utilizamos el verbo linchar en español. El tema principal de este libro es la lengua, y más específico, el hebreo moderno, la lengua nacional del Estado de Israel, que supuestamente hizo resucitar la lengua de los antiguos hombres. El litubano judío, el lexicógrafo, el Aizal Ben Yehuda, fue el protagonista de la obra de revivir y actualizar la lengua hebrea, acentuando su componente semítico y eligiendo acercar al árabe en un afán de paredes a una ciudad indígena. Sin embargo, como el movimiento sionista fue compuesto casi enteramente por judíos ashkenazis, lo que quiere decir judíos provenientes de Europa, el hebreo fue impregnándose de un acento y unos modismos ajenos a la familia semítica. Y así el componente secular y eurocéntrico se impuso en el habla a través de la conducción política. Se trataba de un uso de la lengua renovada al servicio de la cohesión nacional en el marco de una monológica excluyente que pretendía inmunizarse ante otro, el enemigo, el palestino, el árabe. Y aquí tenemos un dato muy interesante. Desde su constitución, el hebreo moderno, al igual que el sionismo, fue impregnado por el paradigma orientalista, según el cual lo sunita, oriental, árabe, todo entre comillas, es puro. Con todo lo que esto implica, ya sabemos mucho sobre esto en México, que es salvaje congelado en el tiempo y etc. No. No. Según Edward Said, citado en el libro el paradigma orientalista consiste en que el oriente es racional, depravado, perdido infantil, diferente, mientras que el europeo es racional, virtuoso maduro, normal y esto quiero hacer una aclaración, una cita que también aparece mucho en el libro es que la frase que lo que quiso hacer el sionismo o lo que justifica la creación del Estado de Israel en Palestina es que el pueblo judío o la tierra de Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra una frase que por cierto fue anunciada por un escocés pero eso no quiere decir que para los israelíes o para el sionismo el pueblo parecido no existía o no los peían allí, los matan en Gaza hasta el día de hoy, los explotaban como manos de obra barata pero nunca se refirió a los habitantes como gente que tiene una identidad colectiva como una gente que puede tener demandas nacionales sobre un sobre un territorio territoria nacional y esto es una de las preguntas que dejó para los israelíes si el hebreo mismo está impregnado con este con este orientalismo con la base árabe pura y la estructura israelí y también cabe mencionar aquí el orientalismo ejercido por el sionismo dirigido hacia los árabes judíos o judíos israelíes de origen árabe los mal llaman los misrají en el reyos orientales su acento hasta el día de hoy que conserva voces consonantes árabes en el hebreo moderno que son impronunciables para un ashkenesí o para la gente que estudia el hebreo moderno en los países llamados occidental es un motivo de burla de vergüenza y de racismo en la cultura popular israelí de hecho el hebreo moderno en lo que se habla en el estado israelí está impregnado contiene muchas palabras árabes yo siempre pensaba que esto es debido a la convivencia con los árabes con los judíos de origen árabe hasta que una vez escuché un tema muy interesante que creo que puede ser muy cierto que es por qué esas palabras árabes en el hebreo moderno de hoy que fueron incorporados del habla árabe son nada más o principalmente groserías burlas chistes y un amigo me enseñó en un programa de televisión que a mi me gusta mucho de hecho se llama de los 70's por ahí es un programa donde hay tres comediantes israelíes judíos de origen árabe y hablan como hablan en sus propias casas y hablan con un árabe con un acento muy fuerte con palabras árabes que ellos llevaron desde sus papás y sus abuelos cuando llegaron a Palestina y parece que como muchas de las palabras que entraron en el hebreo moderno desde los años 60's 70's y 80's vienen de hecho de este programa y vienen de esta caracterización esta burla que se hace del acento del acento de los judíos árabes así que la lengua misma ya está en fin con muchos del contexto político en que vivimos bueno pues como una buena heterónoma Silvana invita a leer la Biblia desde los ojos de los cananeos y de hecho hay un libro que se llama la Biblia leída por los ojos de los cananeos citado citado en el libro que contiene varios artículos sobre la Biblia por escritores palestinos entre ellos y Silvana pregunta ¿cómo leer el libro que protege a los más frágiles pobre, extranjero viuda y huérfano sin plantearse como no leerá cada uno de ellos? aquí me gustaría aludir a un documento y si me permite aludir algunas partes de este documento es el documento Cairos Palestina es un documento que salió en el año 2011 está firmado por varios representantes no solo representantes sino también ciudadanos y gente de hoy que practican la religión cristiana cristiana me refiero a todas las denominaciones por cierto en Palestina y incluso a los bispos sacerdotes etc solo voy a leer algunos fragmentos se puede consultar el texto mismo esta página se llama Cairos Palestine Cairos Palestine punto PS y está en varios idiomas dice esto este documento es la palabra que las y los cristianos de Palestina queremos hacer llegar al mundo sobre lo que está ocurriendo en nuestra tierra ha sido escrito en un momento en que desearíamos ver la gloria de la gracia de Dios esparcida sobre esta tierra y sobre el sufrimiento del pueblo que la habita en este espíritu el documento ruega a la comunidad internacional que se ponga al lado del pueblo palestino que ha soportado la opresión el desplazamiento el sufrimiento y un verdadero apartheid durante más de 6 décadas este sufrimiento continúa ante el silencio de la comunidad internacional frente al estado ocupante Israel nuestra palabra es un grito de esperanza acompañado de amor de oración y de confianza en Dios está dirigido en primer lugar a nosotros mismos pero también a todas las iglesias y a todas y todos los cristianos del mundo pidiéndoles que se alcen contra la injusticia y la patria instándoles a trabajar por una paz justa en nuestra región y invitándoles a revisar las ideologías tantas veces utilizadas para justificar los crímenes perpetrados contra nuestro pueblo en la expropiación de nuestra tierra en este momento histórico nosotras y nosotros las y los cristianos palestinos declaramos que la ocupación militar en nuestra tierra es un pecado contra Dios contra la humanidad y que toda ideología que legitima la ocupación es una ideología alejada de las enseñanzas cristianas porque la verdadera ideología cristiana es una ideología de amor y de solidaridad con el oprimido un llamamiento de la justicia a la igualdad entre los pueblos estoy viendo de la introducción pero quiero leer unos fragmentos del documento mismo vuestra presencia en esta tierra como palestinos cristianos y musulmanes no es accidental sino que tiene raíces profundas en la historia y en la geografía de esta tierra como la conexión que cualquier otro pueblo tiene con la tierra en la que habita a expulsarnos se cometió una injusticia contra nosotros occidente quiso reparar a los judíos por lo que habían sufrido en los países de Europa pero lo hizo a cuenta nuestra y en nuestra tierra trataron de corregir una injusticia creyendo otra más aún sabemos que ciertos teólogos en occidente tratan de darle legitimidad teológica y bíblica a la injusticia cometida contra nosotros así las promesas de acuerdo con sus interpretaciones se han convertido en una amenaza para nuestra existencia misma la buena noticia del evangelio se ha convertido en un anuncio de muerte para nosotros aceptamos a esos teólogos a profundizar su reflexión sobre la palabra de Dios y rectificar sus interpretaciones para que vean en la palabra de Dios una fuente de vida para todos los pueblos por lo tanto acerramos que cualquier uso de la Biblia para legitimar o opiar posesiones u opiniones políticas pasadas en la injusticia impuestas por una persona sobre otra o por un pueblo sobre otro convierte a la religión en una ideología humana y despoja a la palabra de Dios de su santidad su universalidad y su verdad un fragmento más el carácter religioso del estado ya sea hebreo o musulmán ahoga al estado lo confina dentro de límites estrechos y lo convierte en un estado que practica la expulsión y la discriminación al preferir a unos ciudadanos sobre otros nuestro llamado a los judíos y a los musulmanes religiosos es el siguiente que el estado sea para todos sus ciudadanos construido sobre el respeto de la religión pero también sobre la igualdad la justicia la libertad y el respeto al pluralismo no sobre la dominación de una religión o una mayoría numérica el documento es originalmente escrito en lenguaje por supuesto esto fue una de las traducciones una de las tantas traducciones que ha aparecido y desafortunadamente no fue bien difundido como lo merece el documento se encuentra en español en portugués en inglés KairosPalestine.ps 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 y está es un eco de un documento similar que salió de hecho como el documento mismo también hace un llamado a participar en la campaña de boicot de inversiones y sanciones contra el Estado de Israel le mandó como el PDS y el nombre de KairosPalestine la verdad no se van a securizar la religión de la palabra Kairos pero está haciendo un eco de un otro documento que sería en los años 80 creo que después de los 86 firmado por sacerdotes sudafricanos y mandó albergot contra Sudáfrica para acabar con el apartheid contra los negros en Sudáfrica y solo para terminar yo creo que el libro también una de las fuerzas que tiene que también pueden sumergir nuevas preguntas hacia otros procesos que están pasando hoy en la actualidad en el mundo porque el libro está tratando de una lectura perversa de la Biblia y las lecturas perversas no faltan sería ese del Quixote mismo del Corán de los musulmanes y hoy con el surgimiento del Estado Islámico en Irak y en Siria por supuesto podemos preguntar a partir del libro ¿qué está pasando con el libro sagrado del Islam? ¿qué está pasando con la secularización del Corán por parte del llamado Estado Islámico porque estamos también hablando de un fenómeno nuevo? no son los sermones musulmanes no son los proyectos del Islam político que hemos conocido a lo largo de los siglos es algo nuevo en mucho sentido parecido a lo que pasó con el sionismo y el jodísmo y no solo hacia el Estado Islámico también yo creo hacia las prácticas de las resistencias palestinas hemos internalizado mucho de lo que hace el Estado Israel y por ejemplo algo nuevo que en el último ataque israelí contra Gaza Hamas que estuvo liberando la resistencia palestina que sí era resistencia sería lo que se ha dado por el ejemplo que estaba resistiendo un genocidio en la franja de Gaza ellos decidieron llamar a su operación de resistencia al Asf al-Makul que en árabe quiere decir como la paja que comen los animales la paja comida porque vienen de una de las suras en el Corán donde se dice que al final van a acabar o se va a hacer de ellos lo igual como que pasó con la paja cuando estuvo por los animales y también en el apéndice del libro aparece se refiere a un artículo de en que hace una comparación entre en su artículo de un periodista israelí hace una comparación entre el cohete Qassam que es uno de los cohetes caseros que estaba lanzando Hamas desde la franja de Gaza y Geroan Leve hace la comparación entre el Qassam de Gaza con el Davidka que es uno de los es un cohete Davidka quiere decir Davidka que fue usado por el Palmaj durante la Anacva Palestina entre 47 y 49 y por supuesto aquí existe una referencia muy clara a David y a la lucha de David contra Goliat pero yo también me preguntaría sobre el Qassam la palabra Qassam porque Qassam es un estamos hablando del nombre de un líder palestino de los años 30 que lideró un movimiento masivo contra la colonización inglesa y contra el sionismo colonizador en Palestina este movimiento surgió en la ciudad de Haifa que es mi ciudad que voy a encontrar dentro del Estado israelí la mezquita Qassam y él lideró o le dio las resas en la mezquita de la independencia como fue conocida en Haifa en aquel entonces esta mezquita sigue existiendo hasta el día de hoy y sigue conocida popularmente como la mezquita del Qassam incluso lanzando cohetes de este caso que es una población de refugiados más de 90% de producción en gases urgentes que vienen de las mismas lugares a donde están lanzando sus cohetes y hay una referencia muy clara a Haifa y una referencia muy clara a lo que hemos vivido en Palestina en los años muchas gracias muchísimas gracias a Shari después hablaremos sobre muchos me parece también Javier seguramente sobre el Kairos y lo mesiánico que tiene la idea de la temporalidad respecto a la Davidka es sorprendente yo sé unos años que no estaba en Israel y ahora parece que en cada sentamiento hay una placita con un monumento a la Davidka que era un arma que hacía mucho brío pero en realidad no tenía ninguna potencia asustaba eso es lo que hacía y por eso es muy lindo la comparación que hace Don Levi diciendo bueno el Kazan realmente es más lo que asusta que lo que daña ese cohete de fabricación casera más ahora con todo lo que dicen como ayuda a Haifa y es cierto si pudieran que llegue hasta Haifa lo olvidarían ¿cierto? porque de ahí fueron arrancados son armas pequeñas y ruidosas son débil fuerza ¿sí? de la resistencia lo que es tremendo es como 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 se sigue haciendo la colonización en nombre de David el Pequeño ¿sí? entonces con todo el despliegue armamentístico con esto que el historiador Amnon Rath que la consola se atrevió a decir en un artículo que el tercer el tercer templo todavía no se construye pero tiene su análogo en la central nuclear de Limón ¿sí? porque tiene hasta la misma cúpula de un templo que en nombre de una pretendida fragilidad se está actuando de la manera con una fuerza desmedida y brutal y es increíble como el estándar que pasa a ser la dádica ¿no? y la imposibilidad de ver en el Kazan algo que resuena el gesto de la lágrima ¿no? finalmente un arma que es débil bueno yo agradezco muchísimo a Shadi y me quedo por decir algo Rafa nombró a Daniel Feinstein y quisiera hacer un pequeño aviso el día martes a las 11 de la mañana va a estar Daniel Feinstein hablando de hermenóuticas del genocidio en el Instituto de Investigaciones Filológicas están todos cordialmente invitados este martes a las 11 ¿sí? él es director del Centro de Estudios sobre el Genocidio por eso es muy importante que el judío también diga finalmente se exprese acerca del genocidio y lo hizo en esta última inclusión a Gaza lo otro que está transcurriendo todos estos días es lo del monte del templo pero de eso hablamos más tarde en todo caso sí y Jerusalén bueno ¿qué decir de Raimundo? a mí una de las maneras de animarme a venir a México fue está Raimundo bien en México si hay alguien que hace filosofía sí está Raimundo bien y yo comprobé a lo largo de los años y cada vez lo refirmo cada vez que tengo la la suerte de escucharlo de verlo siento que la filosofía está bien un momento que hace filosofía aquí en México entonces para mí es un honor enorme que además se ha medido bueno un poco me abruma la presentación pero traté de resistir a a esta esta especie de obnubilación que me produces en realidad yo quisiera abordar la lectura de este libro desde un conjunto de metáforas el último capítulo de este libro plantea un tópico fundamental para la reflexión filosófica y tiene que ver con el lugar de lo poético hay algo que aparece en ese en esa referencia a lo poético y me parece que es fundamental pensar que es el capítulo que cierra un libro que está articulado a través de las facetas del lenguaje y de la guerra de la destrucción y de la muerte de la injusticia del sometimiento de la degradación de la degradación del lenguaje también y de la degradación de los vínculos la guerra aparece como el eje fundamental y esta relación entre un libro un libro sagrado el lenguaje mismo y el acto poético me parece que reclaman necesariamente una interrogación en profundidad el libro se despliega a partir de otra metáfora fundamental y esta metáfora en realidad interroga no sólo la tópica específica del libro que es el conflicto el conflicto palestino-israelí como una caja de resonancia me gusta la idea de caja de resonancia que voy a tomar como el tópico fundamental en mi reflexión caja de resonancia la caja de resonancia es una caja vacía es una caja en la cual en realidad es el exterior el que puebla de sonoridad ese ese ámbito construye esa interioridad desde el exterior la caja de resonancia es en realidad el punto de confluencia pero al mismo tiempo un punto de creación y de recreación de un sentido modo particular de entender de iluminar el exterior a partir de iluminar y construir un interior la caja de resonancia aparece entonces como me parece una metáfora de el lugar de la filosofía y la naturaleza del pensamiento filosófico como un régimen de lucidez la idea de lucidez es precisamente esa la idea de una caja de resonancia recobro también una aparente aparentemente distante metáfora de la caja de resonancia en una magnífica impresionante carta de John Keats acerca de la naturaleza del acto poético Keats dice el yo poético es un yo vacío es una caja de resonancia donde el mundo cobra sentido el acto poético es esta caja de resonancia donde el mundo cobra sentido y ese cobrar sentido del mundo en realidad es el trabajo del acto de lucidez para mí el acto filosófico es eso estrictamente es la lucidez la exigencia de lucidez la pregunta por el destino la naturaleza la fuerza y la capacidad de invención y de creación del pensamiento del pensamiento en un diálogo que es necesariamente al mismo tiempo conocimiento invención recreación de el acontecer el acontecer que es conflicto el acontecer que es guerra el acontecer que es también lenguaje el acontecer que es también creación de conceptos y creación de inteligibilidad la lucidez es este acontecer de creación de inteligibilidad hacer inteligible algo que es particularmente extraño opaco a la reflexión que resiste y que cede permanentemente a algo que son las tentaciones del lenguaje las tentaciones del libro esta relación entre las tentaciones del libro y las tentaciones del lenguaje que a veces eclipsan cancelan la fuerza y la exigencia de la lucidez quizá el punto central de la lucidez sería este enfrentamiento directo con el acontecer del mundo desde el acontecer del lenguaje este acontecer este enfrentamiento del acontecer del conflicto de la destrucción de la finitud y de la muerte a través precisamente de este resplandor de este momentáneo resplandor del lenguaje de esta momentánea resonancia de lenguaje que es al mismo tiempo esta iluminación súbita y al mismo tiempo el fundamento de una memoria la idea de caja de resonancia en el trabajo de Silvana nos lleva precisamente de esta idea de transitar de un episodio de un acontecer de un acontecer brutal de un acontecer marcado por la violencia y la injusticia el sometimiento la destrucción marcado por la muerte para la iluminación particular de un modo de comprender el estar en el mundo el estar el pensar en este estar en el mundo el tema central por supuesto es la guerra la guerra una condición enigmática una condición particularmente desafiante un antropólogo quizá uno de los antropólogos más polémicos pero al mismo tiempo más interesantes se extrañaba de esta reticencia de los él decía de los antropólogos pero yo también podría decir de los filósofos a pensar la guerra no hay antropologías de la guerra casi las antropologías de la guerra son reticentes y además exorcizantes como si el pensamiento que se enfrenta a la guerra tuviera la necesidad de eludir la exigencia de lucidez para construirse en un permanente repliegue en un permanente olvido en una permanente descalificación o en un permanente un permanente búsqueda de consuelo la idea de guerra en realidad aparentemente como una especie de fatalidad extraña como una especie de fatalidad delusiva que o no merece o no reclama o es estrictamente ajena a la exigencia filosófica filosofías de la guerra reclamamos entonces la idea de enfrentar el tema de la guerra enfrentar el tema de la violencia radical de la violencia extrema como llegó a decir alguna vez Hannah Arendt de la violencia extrema de la violencia que rechaza efectivamente la fijeza y la caracterización tranquilizadora la serena aprehensión del concepto no hay concepto de guerra no puede haber concepto de guerra cada guerra es única cada guerra es una destrucción específica cada guerra es un sometimiento brutal y es una confrontación brutal con el intento de comprenderla cada guerra es un desmentido de toda posibilidad de una fijeza conceptual de una idea de generalización de una pretensión de explicación de la guerra no hay explicación de la guerra pero hay sí quizá una posibilidad de una aprehensión del sentido de este sentido que además ilumina radicalmente los ámbitos de nuestra vida de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia de nuestra memoria y de nuestro futuro pensar la guerra pensar la guerra contemporánea es pensar también la guerra pasada es pensar la guerra futura el tema de la destrucción recorre de un de una parte a otra el pensamiento de la guerra en una en un fragmento que particularmente le gusta a Silvana de Walter Benjamin el del ángel de Clay no uno de los gestos magníficos que conservo para mí en memoria para siempre es uno de los regalos de Silvana una pequeña postal del ángel de Clay que tengo en mi escritorio permanentemente el ángel de Clay el ángel de la historia el ángel de la destrucción el ángel que contempla la destrucción que contempla la destrucción y que es arrastrado por el viento por un viento que dice Benjamin solemos llamar progreso este viento este viento es el viento que va descubriendo la destrucción la historia como destrucción la historia lo dice casi Benjamin cuando dice documento de cultura es documento de barbarie es un modo de situar el pensamiento frente a la guerra la barbarie no hay posibilidad de entender la historia sin una reflexión frontal sobre la barbarie este libro es un libro sobre la barbarie es un libro sobre la barbarie entendida de una manera fundamental no etimológica ni etimológica ni históricamente historiográficamente la barbarie en su condición constitutiva de un modo de existir de los hombres en la cultura se trata de la guerra efectivamente de esta guerra palestina israelí que es en realidad la guerra que significa también la barbarie y la injusticia quien asume la injusticia que es estrictamente este imperativo de destrucción de sometimiento de violencia de dolor de imponer el dolor a los otros de imponer el sufrimiento a los otros nuevamente el desafío filosófico es el desafío de un esclarecimiento del dolor y un esclarecimiento del sufrimiento el lugar y el sentido del dolor el lugar y el sentido del sufrimiento en nuestra comprensión de la historia en nuestra comprensión de nuestro régimen de acción y nuestra manera de comprender y de construir nuestros conceptos para entender precisamente nuestro lugar nuestro existir nuestro acontecer en el aquí y ahora los capítulos del libro van explorando precisamente estas facetas de la guerra facetas extrañas facetas que van desde la complicidad ser cómplice de la guerra ¿qué es ser cómplice? ¿no? ¿cuál es el sentido de este amparo? ¿no? el cómplice el que ampara el que oculta el que cierra los ojos el que se vuelve el que pretende el desconocimiento el que de alguna manera soporte y sostiene a partir de la ignorancia a partir de la reticencia a partir de la huida a partir de la cobardía a partir de de la derrota a partir del resentimiento evidentemente hay algo hay algo del orden de la bajeza en la complicidad y esta bajeza reclama un modo particular de soporte este soporte y este es uno de los escándalos es el libro sagrado el libro sagrado como soporte de esta ceguera que se expresa como régimen de complicidad ser cómplice es leer el libro es ampararse es ampararse en el libro es acogerse bajo la sombra y el sentido la exigencia hermenéutica del libro la hermenéutica como el lugar precisamente de una manera de encubrirse una manera de apelar al consuelo de la búsqueda y el encuentro de un sentido ficticio referido al libro que en realidad aparece como una promesa de purificación o una promesa de salvación promesa promesa construir el libro sagrado como promesa como una promesa por supuesto hecha desde la exigencia y desde la pretensión ya de cancelar la promesa de rechazar la promesa la complicidad aparece entonces como una de las facetas fundamentales de la guerra no hay guerra sin complicidad y esta condición constitutiva de la complicidad la complicidad no es un accidente de la guerra no es algo que a veces ocurre es una condición de la guerra misma y esta condición de la guerra que es la complicidad aparece precisamente en este libro en este libro donde complicidad tiene que ver también con los recovecos del lenguaje con las formas particulares del eufemismo con las metáforas de la derrota con las metáforas del extrañamiento y del desdecir la metáfora se traiciona la metáfora como un desdecir y no como una exigencia de lucidez a la idea de complicidad aparece también la otra otro escándalo la hermandad el hermano la metáfora del hermano la metáfora del hermano que involucra ya necesariamente una una interrogación sobre sobre la naturaleza extraña del conflicto inherente a todo régimen de identificación el tema de la identidad como este resorte extraño equívoco y oscuro de la destrucción la identidad como condición y como fundamento de destruir destruir al otro para cobrar identidad destruir al otro para consolidar una posición destruir al otro como un modo particular de consolidar esta esta jerarquía esta precedencia en en la autoridad precedencia en la dominación el tema de la hermandad es nuevamente esta forma extraña de la complicidad del ocultamiento detrás del amor de la hermandad detrás de esta quizá exigencia de solidaridad o esta pretensión de solidaridad de la hermandad late este enorme conflicto Silvana apela directamente al tema de Caín y al desplazamiento hacia José y sus hermanos etcétera en esta exploración particular de estos matices extraños de la alianza de la alianza para la destrucción de la alianza para la cancelación de esta posibilidad de diálogo la alianza como extinción del diálogo la alianza como una forma particular de sofocación de la diferencia con el otro y la idea de diferencia que rechaza necesariamente su reducción a una a una confrontación de una jerarquía a una dominación de una voluntad de exclusión la idea de hermandad habría que plantearla de una manera singular Silvana alude rápidamente a Carl Schmitt y a la idea del enemigo la idea de hermandad y enemistad y esta extraña este desplazamiento permanente de una categoría en otra de la categoría de hermandad a la categoría de enemistad enemigo y hermano enemigo y amigo amigo y hermano en este juego permanente de construcción de sentidos equívocos que en realidad velan la fuerza misma de la vocación destructiva de la vocación guerrera de la vocación de sometimiento otros dos capítulos exploran ¿no? otras facetas fundamentales la dialéctica de la víctima y del victimario el tema de la dialéctica es particularmente extraño ¿no? sabemos que la dialéctica tiene estos recovecos oscuros estas formas particulares de encubrir esta referencia de una teología una teología que también constituye un amparo para las ideologías de la derrota y del sometimiento pero hablemos también de este juego en que la víctima y el victimario intercambian papeles la víctima es que se convierte en victimario el victimario que se convierte en víctima este juego de identidades cruzadas este juego de identidades en desplazamiento este juego que de alguna manera también busca suprimir la posibilidad de una comprensión y una iluminación de lo que está en juego en el régimen de la destrucción del sometimiento y del dolor permanentemente el juego de quien es la víctima y quien es el victimario como si la víctima tuviera una dignidad mayor que el victimario y entonces esa dignidad mayor se constituye en una condición de supremacía que hace posible victimar al otro este juego este juego que casi podríamos pensar de constructivo en esta en esta idea de que es precisamente el carácter privilegiado el carácter de dignidad de la víctima el que le confiere la autoridad de devastar desde la autoridad de la víctima puedo ejercer de una manera abierta amparada por la pretensión de justicia la destrucción del otro esta esta inversión extraña esta inversión que podemos decir hace entrar en correspondencia la víctima y la dignidad de la víctima la víctima y el valor superior de la víctima por sobre el el victimario algo que nadie podría poner en duda nadie podría poner en duda esa afirmación pone a salvo a la víctima y la pone a salvo quiere decir la priva de pensar diría quizá también Hanahar en el momento en el que estoy a salvo acubierto bajo el atributo de la dignidad puedo abandonarme precisamente a esta vocación destructiva a convertir esa dignidad en autoridad de destrucción en fuerza destructiva y en cancelación de la exigencia de lucidez y de la exigencia de diálogo diálogo es lucidez no hay otra posibilidad entonces la dialéctica de la víctima aparece como esta otra faceta magnifica entender esas dialécticas entender todas estas facetas de la de la guerra de la destrucción forman parte de este imperativo de la filosofía esta exigencia de lucidez esta exigencia de comprensión de la aquí y ahora si pensamos que estamos hablando desde un país en guerra somos un país en guerra nos negamos a ver eso nos negamos a ver eso somos un país en guerra la filosofía tiene que enfrentarnos a esa condición esa condición actual a esa condición que estamos viviendo nosotros aquí y ahora la condición de la guerra y es una guerra múltiple es una guerra que aparece diseminada por múltiples instancias y de alguna manera encubierta por otros libros encubierta por otros lenguajes si el conflicto árabe israelí palestino israelí apela a estos eufemismos a esta cobertura a este enseguecimiento surgido de la palabra con pretensiones de sacralidad la palabra del libro nosotros también apelamos a la palabra para buscar enseguecernos para no ver para no ver para no enfrentar para consolarnos y para apartarnos de la exigencia de lucidez frente a este aquí y ahora que es el nuestro en este país en este momento el de la guerra pero es el de la guerra el de la guerra generalizada un extraordinario ensayista Hans Magnus Enses Berger hablaba de la guerra diseminada ya no estamos en la guerra focal decía decía Enses Berger ya no estamos en la guerra localizada ya no estamos en la guerra acotada en los territorios ya no estamos en la guerra que simplemente define en la lejanía a los dos contrincantes ¿no? a israel palestina esa guerra encuentra encuentra su resonancia en el resto del mundo resuena y cuando resuena quiero decir encuentra también su propagación su instalación en todas en múltiples formas en múltiples facetas en múltiples modos de aparecer y ejercer esta fuerza destructiva de ahí la importancia de este libro para no solamente para entender el conflicto israel palestina sino para entender esta fuerza de diseminación de la guerra esta fuerza de intervención molecular de la guerra en nuestras vidas en nuestros ámbitos cotidianos etc y esa lucidez que se reclama en este libro es la lucidez que se reclama para nosotros permanentemente como una condición infatigable del pensamiento no negarnos a pensar no negarnos al diálogo permanente no negarnos a esta exigencia de esclarecimiento de iluminación de lucidez etc y es ahí donde aparece la alternativa poética poetizar poetizar que es creación de mundos esencialmente poetizar que es creación de lo insólito de lo absolutamente extraño a las posibilidades canceladas del pensamiento escapar a las trampas del pensamiento consolidado de los amparos del lenguaje de estas formas de esclerosis Sibana habla de las enfermedades de las enfermedades del lenguaje habla de la guerra como enfermedad del lenguaje de la revolución como el grito como una de las enfermedades del lenguaje de la tiranía como otra de las enfermedades del lenguaje de la anarquía como otra de las enfermedades del lenguaje me gustaría encontrar el eje que las atraviesa esta enfermedad del lenguaje es precisamente esta cancelación de lo poético esta cancelación de la posibilidad de reinvención de la reinvención poética de recreación del diálogo de recreación precisamente de lo insólito y del inédito como un horizonte compartido en la diferencia en la en el rechazo de toda asimilación y de todo pensamiento único el rechazo también de todo territorio de apropiación de la noción misma de apropiación bien como espero haber dejado más o menos claro el libro de Silvana del cual he hablado de manera en realidad muy puntual muy esquemática es infinitamente más rico que lo que acabo siquiera de esbozar el libro es en realidad una reflexión múltiple sobre el lenguaje sobre la política sobre el lugar de los sagrados sobre el lugar de la guerra sobre nuestra condición aquí y ahora en este momento en el mundo sobre la exigencia de lucidez y sobre la tarea filosófica como la exigencia de asumir esa lucidez como tarea como una tarea impostergable y al mismo tiempo como una tarea de la que no podemos sustraernos el libro entonces va explorando todas estas facetas y por supuesto para mí es un libro de filosofía plena en todos los sentidos de la palabra de los pocos libros de filosofía estoy de acuerdo que uno lee que uno lee en este momento todos los demás libros son comentarios execéticos no son libros de lucidez no son libros de filosofía filosofía es la exigencia de lucidez este libro lo es gracias bueno muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias podemos abrir al diálogo incluso yo me anotaría con un comentario si me permiten porque hiciste un acercamiento reyundo entre lo poético y el diálogo y me parece me parece muy osado porque juntas ni más ni menos que lo poético con una palabra tan constituida como diálogo tan abatada y que sabemos yo creo que la mayoría de los presentes aquí conocemos el libro de Martin Buber ¿no? de una tierra para los pueblos donde su ética de yo y tú se ve cada día parada ahí en medio de la arena de la degeneración de ese ese que él va viendo obstinadamente como promesa pero que bueno ve también con mucha lucidez que está yendo en el camino más de verdad ¿no? entonces me gustaría escuchar un poco más sobre la relación si estás de acuerdo si no te has debozado la poética si lo poético y el diálogo ¿no? eso me parece me parece el día pues seguidemos ¿no? ¿de acuerdo? ¿sí? claro bien hablaba yo de de la poética con esta breve breve sentencia de creación de mundos creación de mundos es creación de ámbitos de encuentro el mundo no es otra cosa que un ámbito de encuentro y el encuentro tiene esta esta condición esta condición de eventualidad pero también esta condición de vínculo esta pienso en en esta y aquí hago un extrañísimo extrañísimo pues se me acaba de correr este 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 extraño para mí lugar es decir si efectivamente el mundo este mundo este mundo creado por por la palabra que es un mundo no creado por la palabra la palabra gratuita no es un mundo la metáfora no es retórica no es una figura de la retórica es una figura de la iluminación y esto es algo es un acontecer del sentido es un acontecer del sentido que construye un ámbito de encuentro un ámbito y una potencia de encuentro hablaba yo del deslizamiento que se me ocurrió que es en realidad algo quizá muy chocante para esta discusión que es André Breton que es la idea de encuentro la idea de encuentro como un acontecer del amor pero este acontecer del amor no es el acontecer de las identidades es el acontecer del entrecruzamiento de los destinos que no tenían destino de los encuentros que no tenían ninguna posibilidad y sin embargo ocurren de estos mundos que no podían ocurrir y sin embargo se constituyen a través de el acontecer de la palabra y del sentido este diálogo que es el amor en serio el amor genuino no el amor que es una especie de absorción de uno por el otro de de vértigo de la la clausura de las identidades de de absorción y destrucción del otro a partir de una especie de captura y de y de encapsulamiento me refiero al amor que es esta preservación donde la vida discorde el amor como discordia el amor como discordia que es me parece el gran tema del amor no el amor de la concordia que es verdaderamente la inexistencia del amor desde mi punto de vista sino el amor de la discordia el amor de la discordia como el amor del diálogo es decir como el primado de la diferencia el vínculo en la diferencia el vínculo en la diferencia que no puede por supuesto sostenerse en un régimen convencional de la significación y que necesariamente apela para la construcción de un sentido al trabajo de una palabra inédita de una palabra fulgurante de una palabra que no existía no existía y no puede existir ahí de un lugar particular de la imposibilidad del sentido hecha posible por la palabra de la imposibilidad del mundo hecha posible por la palabra pienso también haciendo estas asociaciones extrañas en esa fascinante que me fascina a mí este caracterización de la metáfora por Gertrude Stein ¿no? que es metáfora es ahí donde dos palabras se encuentran por primera vez decía Gertrude Stein y esta esta metáfora estas dos palabras que se encuentran por primera vez y yo añadiría a Gertrude Stein es fundamental pero es un poco más complejo es un chiste privado es decir sí sí se encuentran por primera vez y por única vez no es primera es única es una palabra cuyo sentido no puede dar lugar a una esclerosis no puede dar lugar a un a a a a esta especie de consolidación en formas de vida y en formas de significación rutinaria es algo que reclama necesariamente ¿no? la recreación que obliga necesariamente a una reinvención permanente del mundo es decir esta discordia en el vínculo que es algo que Blanchot recordaba de la amistad más profunda que lo vinculaba con 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 recordarán ese extraordinario texto de 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 digo de de Blanchot a la muerte de de Bataille donde decía fuimos amigos porque no hubo nada entre nosotros ¿no? fuimos amigos porque lo que nos nos unía era precisamente la diferencia ¿no? es decir ese es ese 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 profundo amor ¿no? en el vínculo constituido a partir de la diferencia es el vínculo de estas palabras que se encuentran por primera vez estas palabras que en realidad constituyen el encuentro como metáfora y el encuentro también como esta especie de resonancia poética ¿alguien quiere comentar o preguntar alguna cosa? ¿alguien quiere ¿alguien quiere comentar ¿alguien quiere Bueno primeramente felicitar por supuesto por este sin homenaje también reconocimiento por supuesto al libro que estaré muy contentos y de eso de leer a mí lo que me preocupa mucho es por supuesto en la postura que es hablar de un discurso del terror en la culturalización de los pueblos es decir la idealización del pueblo palestino desde una por ejemplo yo que la he conocido a través de este mensaje de la reconstrucción de la vida a través de una interabilidad del concepto de lo conceptual del islam desde una perspectiva occidental es decir cómo de alguna manera conceptualizado todo este problema y toda esta mediación bélica siempre viendo a Israel como el niño que es oprimido por cierta parte del medio oriente y creo que es una idea con la que de cierta manera hemos crecido y nos hemos formado o yo históricamente de alguna manera la he visto así a través de muchos textos cuando en realidad lo que veo es un problema prácticamente cultural y que es realmente es la coyuntura que ha surgido del problema es decir hablar de una deconstrucción de una cultura que vive sometida a un significado en occidente pero que en realidad no ha sido sino parte de la historia de un pueblo con otro en el cual todas las disensiones no han sido sino elementos culturales que deben afrontarse como lo citaba Raimundo Mier desde la diferencia y entenderlo que en realidad la diferencia la acabaron teniendo estos pueblos por ejemplo si podría leer una reflexión que me surgía a partir de este que se ha comentado deberíamos de dejar las dicotomías del conflicto un maniqueísmo ideológico que solo vive sustentado el húmito coyuntural que sea politizado en guerras muerte y dolor esta culturalización es falaz es solo una visión bélica que todos los días cambia y todos los días mata Agar y Sara Ismael e Isaac deben dejar de enfrentarse y reconocerse en su camino y siguiendo por ejemplo lo propuesto por lo cual se ha instruido la reproducción de la América de la Conflictus y sin más todos somos iguales porque todos somos diferentes y creo que desde esta perspectiva podríamos acaso encontrar o encauzar verdaderamente el problema que fue prescindible entre dos culturas a partir de cómo un mito cultural nos puede hacer afrontar en toda esta programática bélica nada más externo una preocupación que me viene al escucharte una preocupación para la que no tengo respuesta que tendría que ver con quizá la necesidad de pensar no solo este conflicto sino también algunos otros desde un marco que vaya más allá del tema del diálogo y de la tolerancia para arribar a un problema que parece ser todavía más urgente que es el de la justicia que es algo que también está pasando en México el intento de pasar del problema de la paz al problema de la justicia que supone otro tipo de encuentro porque es un encuentro en el cual el lenguaje es interpelado por algo que nos rebasa y que tendría que ver con que bueno si somos diferentes hay algo de fondo que se juega claro si como dice bien no respuesta para eso pero si yo seguiría esto porque volviendo a citar aquí es un poquito más complejo la esto que Rafa enuncia como este pasaje de de la paz a la justicia de la tolerancia a la justicia la justicia en un lugar de promesa diría yo a mí me llamó la atención cuando justamente el texto que citaste leer la Biblia con los ojos de los cananeos es una compilación que se hizo en Buenos Aires a partir de un texto que está ahí que él propuso leer la Biblia con los ojos de los cananeos y uno de los autores ahí sostiene que la Biblia es un arma de destrucción masiva a mí me parece cualquier libro como dicen tú y Quijote también puede ser un arma de destrucción masiva cualquier libro puede estarlo hasta el directorio del telefónico puede ser y la Biblia por otro lado todo depende del lugar donde nos posicionamos para leer ahí donde me parece que esa exigencia de lucidez que Raimundo equipara con la filosofía es una clave importantísima en este lugar sin duda que se usa la Biblia como una destrucción masiva y también en este lugar la Biblia es leída como la posibilidad de salvación y lo que lo que impediría esa destrucción masiva hoy en día hoy en día si hay voces que son que son tajantes y son las más críticas dentro de los judíos que habitan en Israel son los judíos intro-ortodoxos ellos hoy están reclamando que intervenir en la explanada de las mezquitas que sería el monte del templo dicho en hebreo es un sacrilegio porque es un lugar prohibido porque ni más ni menos que el lugar de la Santa Santorum y entonces no se puede usar al libro o a la religión para encubrir un programa de colonización me parece que el concepto que estaba diciendo Raimundo yo no no conozco a este autor que habla de la guerra exterminada ¿no? ¿cómo dices? Enzesberger voy a buscarlo me parece que es fundamental porque porque atañe a todo y concretamente en este lugar que es donde yo me centré porque digamos es la lengua una lengua que es archimaterna para mí por eso me lo vería tanto ahí podemos constatar pero así hasta con una crónica de la construcción de un odio ¿sí? que se disfraza por comodidad por esa comodidad cómplice ¿sí? como un odio irrebasable ancestral de toda la vida ando un video por internet donde muestran que uy desde ya casi no sé ya desde que antes que los piristeros no sé antes cuando ordenó atrás a los cananeos quizás seguramente antes ya se odiaban antes de nacer ¿sí? antes de nacer y cuando uno va a la fuente bíblica resulta que en la fuente bíblica está lo que rebate toda esa lectura resulta que la biblia para dar tan solo un dato ya que hablaste de Ismael ¿sí? Ismael es el primogénito de Abraham ¿sí? y la primogénitura es derecho a todo ¿sí? entonces y dice la misma biblia ¿sí? en el Deuteronomio que cuando el primogénito es hijo de una mujer odiada cosa que no es el caso de Agar porque parece que la historia de amor con Agar siguió después de muerta a Sará o sea la mujer con la que se vuelve con la que se casa Abraham que se llamaba Actura parece que dicen los exégetas que no tenían miedo de estas cosas decían que era Agar que era muy muy bien pero pero aún si fuera la odiada eso lo cancela el primogénito entonces bueno si el libro va a ser ¿sí? el expediente del juicio de sucesión Abraham Ibrahim e hijo ¿sí? el descendiente creo que ahí mismo está también la respuesta en todo caso si queremos tomarlo así pero como no es un expediente de sucesión ni nada por el estilo está también lleno de todos esos de esa débil fuerza de la que habla Peña en esa débil fuerza mesiánica que con mucha humildad uno trata de 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 ir de ir volando ¿no? a lo largo de una lectura que trata de desarmar algo candente las resonancias acá son importantísimas ¿sí? porque esta guerra diseminada y diseminante es la que es la que está la que está en juego porque cuando vemos el tema del agua nos permitimos a Isaac con el tema del reagua pero tenemos el tema del agua ahora ¿sí? los informes de la ONU sobre el asunto del agua en Israel y tenemos el agua acá ¿sí? resuenan resuenan no quiere decir que sea lo mismo aquí la clave es la diferencia pero ahí está también la posibilidad de a partir de un rodeo por un tema tan lejano ¿no? por un libro tan lejano como la Biblia que nos puede ofrecer la posibilidad de un espejo bien lejano para mirar lo presente un espejo de la diferencia ¿sí? por supuesto que el libro como lo decía Xavi está situado aquí está pensado desde aquí no puede haber sido pensado allá en el lugar de los hechos pero sí trata y eso se lo robé a Ben y a mí también pero confieso que se lo robé a Ben y a mí de organizar el pesimismo y me parece que ese es un acto de lucidez tratar de organizar nuestro pesimismo ahora aquí porque es mucho pero desorganizado se nos vuelve en contra entonces nadie habla de optimismo no se trata de nada óptimo se trata de ver desde nuestra fragilidad y humildemente qué es lo que se debe pensar lo que se debe empezar a sacudir de lo que hasta ahora estábamos repitiendo diciendo o intentando escuchar en qué medida reconocernos como cómplices o sea la verdad yo escribo este libro pensando en los años en los que fui criada como cómplice y lo que cuesta dejar de ser cómplice y la fidelidad por eso siempre me acuerdo de Celan cuando dice que solo traicionando soy fiel eso es un acto de los profetas el profeta decía no, no, que yo leía profeta por favor no, todos hay autores proféticos que se atreven a decir lo que no se puede escuchar en el momento como Búlgar como acabaron a leer el cuento chacales y árabes uno no puede creer que en el año 17 Cáfes está prefigurando todo esto en el año que saben quién lo publica Búlgar en el periódico de Jugu por ese cuento chacales y árabes y tú lo conoces genial parece que el que se sintió interpelado dice que trajo la oportunidad el narrador de Kafka en ese cuento se pudo en ese lugar pero no es cuando le vi a todos los chacales le traen la lujera ancestral de este que más trajo el salón se ven al europeo y es el lugar que vio que plantear para este estado judío que lo que era interesante y veía a Uber era la posibilidad y no solo Uber muchos otros era la posibilidad de inventar un modo de vida política distinto distinto y que él lo relaciona con los diseños también con la experiencia de la república efímera pero la posibilidad de una dimensión política de creación de esto que tú dices poiesis es eso y todo eso está acá y está hoy más que nunca yo escribo como buena heterónoma desde la heteronomía y me doy cuenta digamos que los ejercicios autónomos que tenemos aquí en México que son muy diferentes unos de los otros son autónomos para afuera y heterónomos para adentro o sea porque primero es el otro es posible presentarse como una autonomía ante el poder que se pretende central pero que está también pulverizado como podemos comparar no sé me parece que bueno habría que trabajar sutilmente con resonancia sin pretender así una solución una solución de las cosas pero sí sacudir inquietar de algún modo para que para que de estas aulas podamos no solo pensar sino hacer también otro mundo es necesario bueno pues en realidad me quedé con la curiosidad pero creo que leyendo el libro se me desorbería decirles primeramente que la presentación me encantó que le felicito mucho a Silvana y que me encantó ver justo eso con lo que cerró Raimundo Mer de la shot sobre la amistad verlo aquí representado verlos no hablando sobre ti sobre tu libro sino contigo y con nosotros y bueno la duda con la que me quedé fue sobre la anarquía como una enfermedad del pensamiento si fue una de las que mencionó porque me parece que si es una de las palabras más desgastadas y degradadas en nuestros tiempos y que vendría muy bien a rojar un poco de lucidez sobre ella gracias también lo rote también pongo la autora que se lo rote no me reclamen el que habla de las cuatro enfermedades del lenguaje el manio es Eugen Rosenstock Jussi que era dice aquí Eugen Rosenstock Jussi que era alguien que se escribía con Rosenzweig con Rosenzweig y él se convirtió al cristianismo y en este libro que se llama The Origin of Speech cuando se como el origen del habla o de la palabra habla de estas cuatro enfermedades pero del lenguaje y lo que dice que no es que vienen solamente en una versión o sea no es que tenemos un remedio para cada enfermedad pero que hay esta característica en la anarquía lo que él llama anarquía es la falta de credibilidad es algo todas nos van a sonar cuando la enfermedad que hablan todos nos van a parecer que esta es la que tenemos yo cuando va o podría coagular y toda la conferencia sobre medicina eso tengo suave entonces son así empiezo por la anarquía que es la que les preocupaba que es la falta de credibilidad o sea digan lo que quieran acá hay total libertad de expresión total no hay oreja que vaya a hacer algo por aquello que se dice suena otra enfermedad del coag que es saguer donde la la misma palabra significa lo contrario eso se constata perfectamente en un libro maravilloso que me hizo llegar Omar Arache quien está editado este libro seréis muy queridos que es un libro que sacó Oxfam la ONG y se llama La historia del otro un librito donde ustedes pueden leer sobre las páginas impares están invitados a escribir ahí seis maestros de historia israelí ¿lo conocen? y seis palestinos y bueno en las páginas pares escriben los palestinos en las impares los israelíes y van contando lo mismo pero bueno uno va pasando la página y va cambiando lo interesante cuando uno llega al glosario directamente ahí las palabras significan lo contrario entonces es desnumbrante eso es una situación de verdad y acá nos está pasando lo mismo los que llamamos paz todos reclamamos paz ¿qué significa paz para uno y qué significa paz para otro qué significa justicia para uno y justicia para otro y bueno ni hablar de derechos humanos nos peleamos y nos peleamos para no llamarlo desaparición forzada al final que llamarlo desaparición forzada pero bueno a ver cómo hacemos para arreglarnos con esto entonces dijimos la guerra está la tiranía que es un lenguaje que parece vieron la osteoporosis así que ya están tan tan secados los huesos se quiebran bueno el lenguaje se quiebra por todos lados el lenguaje las instituciones piensan en la suprema corte de justicia y tienen un lenguaje tiránico y el la revolución también es una enfermedad del lenguaje aunque no nos guste porque es una palabra que todavía no está articulada y entonces bueno hay que poder articularla y lograr que no se vuelva tiránica ahí está la puerta que tal vez los niños tengan algo para decir ahí se juegan tres a cuatro y no es vuelvo a decir que sea una sola la que caracteriza pero si predomina alguna en algunos lugares podríamos decir que en el caso de Palestina y Israel es la guerra clarísimamente es el lenguaje de guerra de denegación de los el descaro de poder pronunciarlo y pronunciarle y traducirlo al lenguaje de los profetas como traducir al hebreo la palabra sublimando hizo una palabra que no debía decirse no había por qué y Rosenfeld había advertido que era una burrada muy grande tratar de volver cotidiano en el hebreo secularizar esa lenguaje Scholem sabía que tenía peligros pero bueno le cogetió al tema los resultados están yo ahí con algunos elementos nada más que aglumar bueno primero me gustaría dar las gracias estoy sorprendida anonadada y de verdad con muchísimas ganas de leer el libro muchas felicidades y bueno me gustaría hablar acerca de la indiferencia que ustedes están planteando porque bueno creo que esto es lo que nos estamos apoyando y en lo que estamos viviendo es decir creo que a través de esta nos escondemos y creemos que no tiene nada que ver con nosotros lo que está sucediendo entendemos las razones que nos están dando como un dogma y esto quiere decir que no estamos discutiendo las estamos aceptando y sin cuestionarlas ni cuestionarlas ni reparlas y cortamos la posibilidad del diálogo que estamos tratando el diálogo como cuestionar y construir a través de estas razones todo lo que estamos creyendo y todo lo que estamos viviendo yo lo veo la tolerancia bueno leyendo un libro hace poco como un proceso y seguir construyendo con eso y con las conversaciones que creamos no tomar una posición y tratar de entender todo desde ahí sino poder ser poder ver a través de los ojos de las otras personas también y tratar de crear un diálogo imparcial con razones construyendo nuestros criterios a través de buenas razones muchas gracias muchas gracias sí tenemos que ver bien me encanta aparte de escucharte tan joven diciendo estas cosas me da mucha esperanza ¿tienes alumna de esta facultad? sí soy de la carrera de desarrollo qué buena qué buena qué buena ¿pasan los cursos de diétro? no, no, no 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 sí sí después habría que revisar un poquito la cuestión ¿no? de qué entendemos por razones sobre todo esta cosa imparcial ¿no? a lo mejor tendríamos que tener una parcialidad mítica una parcialidad de tiempo completo y sinidad de quién sabe cómo pero sí qué esperanza ¿qué esperanza? ¿a dónde? ¿la hizo Javier? Javier, no con la mecaí yo lo que quería preguntar es que bueno, si uno ve en los espacios porque aquí judío ¿no? en Radio Red pues suena ver conductor y es como si estuviera hablando el partido Likud ¿no? Israel la derecha ¿no? el centro de la israelí pues algo pues o sea totalmente la defensa de Israel ¿no? los peregrinos judíos el queish o sea en México pues eso pasa ¿no? pero ¿qué pasa con las voces disidentes dentro de la misma comunidad judía? bueno estaba pensando pues Irene Seltzer escribe en Milenio casi dos veces por semana ella es judía hija de Gloria Seltzer y pues muy crítica que es a Israel ¿no? su último artículo se llama La vergüenza de ser judío pero ella es judía ¿no? entonces pues en Israel el pereco Járez con esta guía de Don Levi y varios que presidencia el movimiento Shalom Akshar el Pasa Ahora y bueno pues este bueno en Argentina hay una sociedad que se llama Amigos de Pasa Ahora y reproducen artículos de Járez o sea en español y este bueno tienen estos los margueris este un carino y varios carinos en contra de la ocupación israelí este pero ¿qué está pasando con? es decir o sea estas voces no se escuchan o es como si o sea sencillamente no ni se conocen o ¿qué pasa con la tanta en Argentina en México en Israel? o sea porque están demostrando con hechos con datos que bueno como empezó la ocupación qué pasó a partir de que ganan los partidos de derecha en 1977 o sea toda una serie de datos cómo se da la ocupación o bueno cómo se da ese discurso de que ah bueno es que quemaron a los palestinos porque mataron a un judío bueno sí pero es un judío que estaba en Cisjordania en Jerusalén Oriental en una zona ocupada o sea el problema es la ocupación o sea como que eso no se maneja en los medios de comunicación o sea bueno sí o sea claro si es condenable que un árabe maté a un judío sí pero hay una ocupación o sea eso es lo principal entonces o sea van a seguir ese tipo de crímenes con cuchillos porque hay una ocupación entonces como que no se llega a ese punto en los medios de comunicación o sea la comunidad judía en sus periódicos escamoteada de este tipo de hechos entonces como que pasa con ese silenciar a los disidentes dentro de la misma comunidad judía bueno yo te puedo hablar un poco de de la experiencia si no es tanto de los autobiográficos pero así como está el miedo a pasar por antisemita cuando semita tiene un sentido nacional claro porque en realidad si aludimos a los hijos de sem están juntos la homofobia igual de la niña de la niña de la antisemita y de la judeofobia y que como me gusta más como dice Levinas el odio del otro ser humano si los millones y millones muertos por ser otros es también antisemitismo con muchas luces lo dice Levinas así como en general en muchos medios no no se expresan estas voces críticas porque por miedo a quedar como a ser calificados de antisemita o mejor dicho descalificados por antisemita cuando uno tiene apellido como Rabinórez no hay manera de decir que es antisemita entonces la teórica de la hermana de la chica es la de que se auto odia muy bien esta auto odia y entonces eso es lo que se hace para acallar estas voces y para sobre todo poder fortalecer la complicidad y seguir al amparo ese que impide pensar cómo hacer y yo creí mucho tiempo que realmente vengo a pesar de que mi padre era comunista y por eso yo llevo hace unos 6 años al mundo de la educación judía porque mi padre yo tenía 4 había ciertos ciertos acuerdos tácitos como que las críticas se hacen adentro ahora después de décadas de críticas intramundos donde uno como se yo por lo menos tomé conciencia cuando tenía 18 años en el año 82 cuando estaba yatila ahí entendí que eso estaba muy mal algo estaba muy mal y bueno ensayé diversas críticas de adentro leía los profetas como enseñaba el biblio yo llegué a enseñar el biblio y enseñaba los profetas y enseñaban los preceptos sociales morales leviticos con esperanza y me di cuenta que había una 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 muy muy grande pero muy muy efectiva por otro lado difícil de penetrar o sea una de las discusiones más grandes que tuve fue cuando tomé un examen a los alumnos de diumero de prepa después de haber enseñado el levitico que viste que no se puede poner no se debe poner un obstáculo un ciego ni hablar mal de un sordo cuando hice la pregunta en el examen me pregunté por qué el 99% me contestó que por qué Dios ve por qué si yo no ve se puede ver entonces hay algo impermeable algo muy difícil y tiene que ver con una con una actitud me gusta esta diferencia que hace todos tienen algunas cosas que por ahí están en clavo y una de ellas esta diferencia entre la actitud moral y la actitud moralista la actitud moral asume en primera persona y la moralista se ve a la locura y aquí es un amparo muy efectivo de señalar a la locura no hay manera de decir yo no debo poner el obstáculo hacia eso por un lado funciona por otro lado aquí intentamos hacer cosas y en Israel hay judíos que es muy pero muy valiente y que tratan de protestar contra esto pero la está pasando cada vez peor en estos momentos hay mucha violencia ya directamente con lo que se conoce como la izquierda porque no es la izquierda de partido sino esta de las ONG aquellos que se atreven a romper el silencio hay una religión que se llama romper el silencio y romper el silencio ir a confesar los crímenes inenarrables que se han cometido no sé si han visto esta película de las mujeres rompiendo el silencio ver una mujer confesando que violó a un hombre es una cosa así que ya pasa toda la imaginación y como esa piedad de poder van confesando hay hay intentos pero están todos yo lo que veo es muy polarizados no sé qué temas para decir este último viaje que yo hice gracias a Yadi conocí gente también palestina y me pareció ver entre algunos algunas personas muy lúcidas israelíes y otras palestinas también como un un cuidado tan fuerte de las pequeñas diferencias no no más el temor de ser traicionado por el de al lado que hace que la gente no pueda aunque digan lo mismo aunque en lo principal estén yendo en la misma dirección hay pequeñas diferencias que impiden que la gente se hunde algo haga algo más fuerte ¿no? pero es muy no son pequeñísimas las diferencias porque si gente que está en contra o sea objetor de conciencia tienen las objetoras de conciencia tienen problemas con los objetores de conciencia porque son orientalistas y machistas entonces digamos se hace muy difícil hacer algo efectivo y eso también mantiene las cosas de esa manera discriminada ¿no? entonces por un lado está eso y ahí la pasan muy mal también pidiendo que vimos que pudiese hacer algún trabajo o llegar a pasar hasta atentados ¿no? en las comunidades judía completamente de la de México que es la que yo llegué a enseñar Vivi Abrea que yo enseñé Vivi Abrea hasta el que no lo apoyando me dediqué a estar acá y hoy en día mi nombre está muy lanchado en la comunidad judía por esta cosa por haber hecho una iniciativa desesperada y de nombre impresentable con amigos muy queridos que tenían la misma inquietud que es a los que murió muertos ¿sí? algo que me lo ponía una acción descabellada porque lo que trataba de mostrar es descabellada algo que pidiera de cualquier modo una sentirse así reconfortado como un altruista una acción desesperada ¿sí? pero eso eso fue esta carne entonces cuando uno después intenta hacer una acción bien mencherique como esta de pedirle a Peña Nieto que reconozca formalmente a Palestina es algo de salón una cosa así cualquier quiero afirmar eso pedirlo como judío es súper importante para decir bueno las presiones de ciertos organismos no de ciertos fundamentales no representan a todos los judíos y bueno no fue fácil no fue fácil pero un desafío entonces no claro no hay micrófono para esto cuando a uno le dan el micrófono es para recubizarlo y de vez cuando no trata de decir algo que se yo porque se puede no puede tocar un libro pero que se puede y gente como tú nos ayuda muchísimo Javier porque tu labor de discusión es impresionante es lo que quiero agradecer ya está todo clarísimo la recena que escribió Rafa la publicó la revista Mario Pinto que trajo a nadie si a alguien le interesa el libro por ahí tenemos el libro bueno seguimos conversando muchísimas gracias y gracias por este detalle es cierto esto fue sobre todo un encuentro amigo sí muchas muchas gracias muchas gracias